Son las 6.36 y le contamos que este martes comenzó la entrega del aporte familiar de emergencia, también llamado bono de ropa para los damnificados del incendio en Valparaíso. El gobierno informó que hay 2.800 familias catastradas que recibirán este apoyo que asciende a 200.000 pesos a fin de comprar ropa, zapatos o enseres. El beneficio será entregado en los albergues. Un grupo de ministros acudió a la escuela Grecia en Valparaíso para informar cómo operaría esta iniciativa. Entregando ya el aporte familiar de emergencia que permite la compra de ropa, de vestimenta, recordemos que aquí las personas perdieron todo, perdieron todo y además no solo su patrimonio familiar, perdieron sus recuerdos, perdieron elementos que son únicos y especiales para cada familia. Entonces, por lo menos con esto permitimos aminorar el daño y que comencemos el proceso de normalización de las vidas, que es un proceso lento, pero que requiere además de todo el apoyo de todos nuestros compatriotas. Todas las familias que sufrieron y están sufriendo los efectos de este incendio, se les ha aplicado la ficha EFU, que permite establecer su grupo familiar y la situación en que quedaron. Tenemos catastradas en este minuto 2.800 familias en esa condición y a esas familias es que este aporte único se les está entregando por un monto de 200.000 pesos que podrán hacer uso, como bien señalaba el ministro, en ropa, zapatos o enseres.